¡Largaron la sexta carrera! Hace correr por dentro el 1. Tapada Bombón, saca cuerpo y tres cuartos. Ventana la persigue el 7. Crisis Law. Tercero y cayeron cuerpo y cuarto. Viene corriendo por el lado. Este es el 5. Café Bárbara. Cuarta, medio cuerpo y dos. Purreta. Quinta, viene corriendo el número 4. Canis. Sexta por el lado. Este es el 10. Lector a la puntera del 1. Tapada Bombón. Tres cuartos. Cuerpo ventana la persigue el 7. Crisis Law. 24, 21. Los primeros 400 ya están en la recta final. 470 metros finales. El 1. Tapada Bombón. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Controla a su costado. Estuvo por el 7. Crisis Law. Tercero ubicación a cuatro cuerpos. El 5. Café Bárbara. Cuarta ubicación para el 4. Canis. Quinta, el 10. Lectora al frente. El 1. Tapada Bombón. Tres cuartos. Cuerpo ventaja la persigue. El número 7. Crisis Law. 47, 37. Los primeros 800. El 1. Tapada Bombón. 70 metros finales. Medio cuerpo de ventaja. Sigue descontando. Busca la puntera. El 7. Crisis Law. Que le alcanza el final. Cabeza a cabeza. Y cruzaron disco. Sigue descontando. Sigue descontando.